Los hechos de violencia que ocurrieron el sábado en el fallido partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, provocaron expresiones de vergüenza e indignación ante el salvajismo de lo acontecido. Y Cristina Pérez, al ganar como Mejor Programa Periodístico Nocturno de AM por su ciclo Confesiones, Radio Mitre, en los premios Martín Fierro 2018, tuvo contundentes expresiones en sus discursos. Seguramente como todos ustedes siento la pesadumbre por lo que pasó el fin de semana. No quiero perder esta oportunidad para decir como periodista y como ciudadana que el problema no es la grieta, empezó diciendo. El problema es la violencia, los políticos que propician la violencia para lograr impunidad. Enfatizó. Los políticos que no condenan la violencia, que a la hora de tener que impedirla, actúan con ineptitud o con cinismo. La violencia no empezó el sábado, está con nosotros desde siempre, cuando se trata del fútbol. Y está en las piedras en el Congreso que muy pocos salen a condenar, siguió la conductora de Telefe Noticias. Tenemos que curarnos porque hay una sociedad que está viviendo la crisis económica en paz y en democracia, y que está muy por delante de sus líderes, finalizó Cristina Pérez en su discurso. ¡Gracias!